A ver amiga, ¿cómo te llamas? Beira ¿Meira? Beira Beira Ok, te voy a decir Bey A ver Bey, quiero que me digas ¿Cómo copias tú en los exámenes? Ah, pues te lo pones en la falda Abajo, aquí en la pierna En la falda Abajo, en la pierna ¿Por qué uno usa faldas en la secundaria? Pues en la pierna te lo pones ahí la respuesta Y ya nada más vas levantando así como la falda Si traes falda, si traes pants pues ya no Ya no sirve O igual me lo escribo aquí en el chamorro En la mano, si traes sudadera ya Muy creativa tu técnica, eh Maravillosa jugada Ok, Bey Quiero que me digas las cuatro partes de las cuales se compone un átomo Ah, moléculas Ah, sí Nada Ok, una vez más por 50 pesos Quiero que me digas la misma que a todos los demás ¿A qué temperatura hierve el agua? Tampo Mil ochocientos En el año mil ochocientos No sé Están pesados morros Ya saliste en Badabun de todos modos ¿Algo más que quieras decir? Que te quiero mucho Aprecio ¿Qué más? Me encanta la mansión de Liam Prenser Ay, muchas gracias Y siempre lo veo Y qué bueno que rescaten perros Y ayuden a las personas Ay, qué linda Me motiva Badabun tiene buenas causas Me motiva Demasiado Hola amigos ¿Cómo están el día de hoy? Soy Leozuna Brian Amigos, podemos ver una subespecie un poco inusual Es un animal Hay que ignorar eso Vamos a ver Ya Bueno, Brian, dime tú ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Cuál es la mejor manera de copiar en un examen? ¿Cuál era la tuya? Yo me escribía la respuesta aquí Qué chafa Yo lo leía directamente del libro Pero vamos a ver qué contestan los niños Dime, ¿cómo te llamas? Leonardo Jesús ¿Cómo? Leonardo Jesús ¿Te llamas Leo también? Igual, tocayo Ok, dime ¿Cuál es la forma más práctica para copiar un examen? Pues con avioncitos Con avioncitos O con notitas No te creo que andes aventando aviones por el salón, güey No, por la baja de los pesajos ¿Por debajo? Sí Dime algo a tus maestros que copias los exámenes No, pues no copio Entonces, ¿cómo sabes que por aviones? Pues los veo ¿Has visto? ¿Cómo se llaman? No, pues no ¡Milo! ¿No más de un hombre? No Ni un hombre No Estos son amigos, ¿eh? Que no te traicionan A ver, exactamente ¿Quieres un iPhone X de 256 GB? Sí ¿Seguro? A huevo machín Ah, ok Bueno, se nota que si lo quieres La gente está apagada Creen que no te lo vas a ganar No No te echan nada de porras De perdida, chiflenle, ¿no? No me queden Tú puedes Exactamente A ver, dime Sencillita ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? Sí Ok Dime, raíz cuadrada de 25 Eh, 5 ¿Seguro? Sí ¡Correcto! Va una Primera de 5 Primera de 5 Dime ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? Por debajo de la tierra ¿Eh? Por debajo de la tierra Por debajo de la tierra Sí Déjame decirte que estás en lo incorrecto Perdiste, hermanito Algo que le quieras decir allá a tu mamá A tus hermanos A tu tío No, pues lo que les quiero mucho Y los quieres ver Algo que le quieras decir allá a tu mamá A tus hermanos A tu tío No, pues lo que les quiero mucho Y los quieres ver triunfar Sí Muy bien Esa es la actitud ¿Cuál es la forma tuya? No, mentira Mira, primero dime cuál es tu nombre Muchos de aquí te van a querer conocer Luis Ratamosa ¿Luis qué? Ratamosa No, no bajes la cabeza y dilo con la frente Luis Ratamosa ¿Cómo quieres que te busquen en Face? Luis Ratamosa Ok Bueno, ¿tienes novia? No ¿Por qué? Porque, pues ¿Te gusta una niña? No, tampoco ¿Un niño? No Mira, nadie Mira, dime Luis ¿Cuál es la forma que tú usas para copiar en un examen? La más sencilla que usas Pues Se la pide al jefe de grupo que está al lado El jefe de grupo te la pasa Así que solo tomaré mi soborno y me iré de aquí ¿Estás escuchando, perfecto? Escuchando A ver Lo balconeaste Una forma aparte que uses que no sea copiarle las respuestas a... Pues no sé, yo no copio No manches, güey, no te creo ¿Se copia? Bueno, dime Luis Por un iPhone X Ya valió ¿Ya valió? ¿Cuál es el metal más caro del mundo? Ya, ya, ya El fierro ¿El fierro? ¿Eh? ¿Fierro pariente? Ándale ese No, pues ya perdiste, ya sabes, ¿verdad? Dile, dile algo Ah, ¿sí es ese? No Ah, bueno No manches, ¿cómo va a ser el fierro pariente? Pues está chido ese Mira Sencilla Por 50 pesos, dime cuál es el valor de pi 3.4.6 Incorrecto, ¿correcto? Sí Te ganaste 50 pesos Dile algo, oiga, sumechas Dile algo a tus seguidores ¿Qué? ¿Los amo? ¿Cómo se llaman tus fans? ¡Maldemos un saludo! ¡Maldemos un saludo! ¡Saludos a la Greta de Daniel Cien! ¡Muchas gracias, Luis! ¡Cuídate! ¡Gracias! Aquí conmigo tengo nada más y nada menos que el rey de la secundaria ¡Su majestad! ¡Su majestad! Sí Necesito que me corone Gracias Ahora yo también Ahora yo también soy de la realeza Ok, a ver, te dicen el Yañez, ¿verdad? El rey Yañez A ver, rey Yañez Quiero que usted me diga, su majestad ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera de copiar en un examen? Este Es que yo no copia, pero espéreme Otra vez, otra vez Ok, tú no copias Pero otra vez, pregúntame la misma pregunta Ok No copia, copia Otra vez Dime tú, ¿cuál es la mejor manera en la que copias en un examen? Pasándome los papelitos por abajo del mesabanco hasta el último del salón Así copian Sigo sin copiar, va a decir Oye, ¿y nunca te ha cachado el maestro? No, porque estamos en la esquina del salón y pues nos los pasamos por abajo Escucha, ya roto Eres de los desmadrosos, ¿no? ¿Qué es lo que te voy a llevar a este wey? Pues sí Usted me sentaba en la esquina No escucha, profe Ruba, ¿eh? Me estoy viendo Amigos, son cinco preguntas por un iPhone Quiero que me digas, por favor Quiero que me digas, por favor, a ver cuáles elaboré ¡Saludos a las conchas! Las cuatro partes de las que se compone un átomo No seas mamón Este... ¿Un átomo? Sí Un átomo Un átomo ¿Clase de química? Sí, sí, sí No me dan química, pero bueno Este... ¿Un átomo? Vas en tercero, ¿no? Ya te dieron química, amigo ¡El núcleo! ¡No, no se vale! ¡Molo! ¡Ay, no! ¡No, ya, ya sé, ya sé! Un átomo se compone por... ¡Moléculas indivisibles! Siguiente pregunta Sí, sí, sí A ver, amigo Dime cuál es el símbolo principal de la Isla de Pascua El huevo No seas mamón ¡No mamón, güey! ¡El huevo! ¡Las cabezas, Vicky! Ajá, las cabezas Está original la respuesta, pero eran las cabezas Está bueno, Yañez Ya saliste, Rey Yañez Ahora todos... ¡Puedo mandar un saludo! ¡Dale! ¡Puedo mandar un saludo a los conchas de la Lora! Que son Sergio Casas, Gianni Rosales, Daniel Aluque, Keila Hernández, Fernanda Utado, Jair Granados también ¡Los hablan! ¡Los hablan! ¡Los hablan! ¡Los hablan! ¡Los hablan! Dime cómo te llamas Jonathan Yair Jonathan Yair, dime tú ¿Cuál es la forma de copiar un examen más práctica que existe? La forma más práctica de copiar un examen Las chuletas ¿Las chuletas? Sí ¿Qué es eso? Son papelitos guardados en las mangas ¿Y lo usas? En ocasiones Dile algo allá a tus profesores Que se pongan más al tiro ¡Hola, profes! Les he engañado toda la vida ¡Mán, nigga! A ver, bueno Dime Sencillita ¿Por un iPhone X? ¿Cómo te caería un iPhone? Pues bien ¿Qué harías con él? Siempre he querido uno Pues así lo usaría para estudiar ¿Para estudiar nomás? No para ver memes ni nada En ocasiones Simón ¿Has visto el meme de me perdonas? Sí ¿Puedes arremedar al gato? No me acuerdo muy bien de él Pero es algo así ¡Me perdonas! ¿Me perdonas? Bueno, ya Ya dijiste ese meme Dime En tres segundos la tienes que contestar Porque está muy fácil Dime cuánto es 5 por 5 entre 5 3 2 1 Mañana 5 5 5 5 5 Ya pasó media hora, ¿no? No, apenas una 5 Mira hermanito Te voy a dar chanza por 50 pesos No soy mala onda Dime positivo más negativa da Negativo ¿Seguro? Sí Positivo más negativo da Negativo Seguro Sí Correcto No le van a aplaudir a este hombre inteligente A ver, ¿estás lista? Sí ¿Preparada con ese atuendo amarillesco? Sí Ok Dime, ¿cómo te llamas? Katherine Dime Katherine ¿Cuál es la forma de copiar un examen? O sea, la forma más práctica para copiar un examen, ¿cuál es para ti? Yo digo que cuando están en el examen le haces así como de que... Ah, sí, es esta Pero hazte para acá, no te voy a morder Oja, ¿qué otra cosa usas para copiar? Sería de que está sentado y hay alguien que está al lado de ti y ¿cómo se dice? O también puedes voltear atrás y copiarlo Está sencillo, ¿no? Sí Bueno, pues que se lleve ya el iPhone, se lo regalamos a ella A ver, era sencillita, sencillita Dime La están viendo, ¿verdad? Sí Dime Dime, ¿qué es el radio? Radio ¿Un radio? ¡Venga, su magia! ¿Dónde salió el radio? Es que estoy enferma Es que sí lo vi eso, pero... Lo viste, pero no te lo sé No, sí Es que ese es donde pones un círculo y después lo mides con una regla Pues ya perdiste, ¿algo que le quieras decir a tu mamá? Eh, que me está viendo ahorita ¿Y qué? ¿Dónde está tu mamá? Está allá Señora, no se la supo A ver, amigo, en ruso, ¿cómo te llamas? Se dice Captivias de But Captivias de But ¿Qué pedo, güey? No, pues te estoy diciendo que en ruso se dice Captivias de But ¿Cómo te llamas? Eh... En el borrador ¿En el borrador? Esa ya la dijeron, dime otra más creativa En la botella ¿En la botella? ¿Cuál botella? Pues aquí... No, güey, lo pones por la etiqueta por atrás, lo pegas y ya le va rodando, güey Maravillosa, jugada Ok, a ver, amigo Cinco preguntas, un iPhone, ¿estás listo? No, no, pues ya estaba yo Ok A ver, amigo, quiero que me digas a qué temperatura hierve el agua 360 grados No, ¿verdad? ¿Qué? 360 grados 360 grados, a ver Date una vuelta, date una vuelta A ver, ¿se está calentando? Esos son 360 grados, amigos ¡Esta anda viviendo, agárrenlo! ¡Échale agua! A ver, mira, por 50 pesos quiero que me digas a qué temperatura se congela el agua ¿Eh? Para generarla, amigos ¿Otra más fácil, no? ¿Otra más fácil? ¡Esta está bien fácil! ¿Es el primario, güey? Sí Está bueno, ya saliste en balaguna, amigo A ver, ¿cómo te llamas? Hiromi ¿Hiromi qué? Da Ana ¿No quieres que te agreguen muchachos guapos? No ¿Tienes novio? Pues algo así ¿Cómo se llama? ¿Tienes que decirlo? No, no puedo decir Sí, tus papás se van a dar cuenta Pues mis papás ya, mi mamá ya sabe Ok, tu papá no ¿Estás escuchando, señor? Hiromi se llama ¿En qué grado vas? En tercero Tercero Bueno, ya tienes quedante, ¿no? Pues algo así Bueno, dime tú Sencillita, dime cuál es la forma más práctica de copiar un examen La más sencilla Pues apuntarlo en un papel y pasárselo mesabanco por mesabanco ¿Lo has hecho? ¿O está difícil? Más o menos, así Bueno Bueno Aventando papelitos, ¿no? Pues pasándole de mentira Pues fíjate que yo nunca copié Pues yo tampoco Nunca copié yo Estabas viendo aquí Esa es la que vas a contestar ¿Cuál? Mentira Dime dónde se encuentra la Casa Blanca ¿En qué parte de Estados Unidos? No, no sé Dile algo a tu mamá que no te supiste eso Pues no veo nada de eso ¿No ves nada? Mira Dime una sencillita ¿Quién traicionó a Jesús? 4, 3, 2, 1 ¿Eres atea? No Oh Salud a mi hermana, la muñeca Durán En pelea Muñeca Durán Muñeca Durán, todos Dime si estás lista Pues la verdad ¿O naciste lista? Nací lista Bueno, pues dime ¿Cuál es la forma más práctica de copiar un examen para ti? En un examen Poner en un papel pequeño Y pasarlo en un sacapuntas de caja Pasarlo por todos lados Y nada En general Guau Maravillosa jugada Qué ingenioso, ¿eh? Sí, la verdad que sí Vaya dato perturbador Pero bueno Dime, ¿te quieres ganar un iPhone X de 256 GB color blanco? Claro que sí, no tengo teléfono Ok Dime, sencillita, sencillita, sencillita Ya ni yo me la sé, la neta Dime, ¿quién ganó el mundial de fútbol del 2? ¿En el 2014? Eh... ¡Está fácil! ¡Pero casi todas las personas! ¡Cinco! ¡Alemania! ¿Quién se la pasó? ¡Nadie! Es que mi hermano fue... Bueno, ven fútbol Bueno, mi papá ¿Quién se la pasó? ¡A ver! ¡No, de acá no escuché! ¡Mira, tío, sus dos pon ahí! ¡Me bañé, me lo juro que me bañé! Mira, otra sencillita Dime, ¿cuál es la ciudad de los rascacielos? ¡Ah! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¿Lleva una bien? Ok, vamos, ahí ya le vamos a dar chance para el iPhone Se ve que es inteligente ¡LiPhone! Ok, dime ¿Qué rama de la biología estudia los animales? La biología ¡No, no, no! ¿Qué dije? ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Pero! Mira, estaba bien sencilla, la neta Ni yo me la sabía hasta ahorita ¿Qué es? Ah, no, pues es la zoología Para que se la sepan, ¿no? Dime tú, ¿cómo te llamas? ¡Alejandro! ¿Alejandro qué? ¡Cervantes! A ver, dime Alejandro Cervantes Jr. Te digo ¿Cuál es la forma más práctica de copiar un examen? ¿Quién es la profesora? ¿Él es tu profesor? Digo el de atrás Y me dice cuál Y digo, la 3 y ya, pasa Sencillo, no te voy a escuchar el profe Aunque esté ahí a un metro de ti No, el rolón no se escucha ¿Quién? El rolón Dile algo al rolón entonces Rolón, ponga más oído, ¿no? Dime, por un iPhone X ¿Te lo quieres ganar? Sí ¿Sí o no? Sí Dime, ¿quién traicionó a Jesús? ¡Judíos! ¿Judíos? ¡Judíos! 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 A ver, ¿quién es? ¡No, pues ya te la pasaron! Mira, te voy a dar otra chance, sencillita Dime, ¿cómo se llama el procedimiento de subir la bandera? Con esa cosa Lo bajan y va subiendo ¿Y lo suben? Sí ¿Y queda arriba ya? Ya Gracias por participar ¿Algo que le quieras decir a tu mamá? ¡Mamá, soy bien inteligente! Estas preguntas están bien difíciles, pero... ¡Ufff! La verdad Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video Ya que nos divertimos bastante Hemos vuelto después de unas largas vacaciones Pero bueno, no se olviden de suscribirse al canal de Badabun Y seguirnos en todas nuestras redes sociales A... A Brian y a mí Y nos vemos en el próximo video